Baby ¿Pa' qué me estás llamando? Dime si es verdad que él te trae loca Dios, ¿qué te importa? Ah, sí Aún no lo creo en tan poco tiempo y a veces asustra boca De malas Dime cuál fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y él me ha robado el truco para enamorarte Y dime que me amas aunque sea mentira No puedo negarte, los celos me están matando Y dile en su cara que han por mis suspiras Me fuerte el alma no volveré a verte Y dime que me amas aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara que han por mis suspiras Si te engañas no me olvidarás Está claro que tú mereces a alguien mejor No sé en qué vaya Y dime que no hay otro como yo Oye ma, dame otra oportunidad Sabes que no soy así, solo tú me haces rogar Mirándome al espejo y peleando con mi ego Si entre más me alejo más te pienso Dime cuál fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y él me ha robado el truco para enamorarte Y dime que me amas aunque sea mentira No puedo negarte, los celos me están matando Y dile en su cara que han por mis suspiras Me fuerte el alma no volveré a verte Y dime que me amas aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara que han por mis suspiras Si te engañas no me olvidarás Y si te da la gana de volver a verme Estaré disponible para contestarte Yo sé que por tu parte no sientes rencores Y si mañana vuelvas pa' que te enamores Cuando tomábamos lo hacíamos, filmábamos y veíamos Éramos dos locos sin saber pa' dónde íbamos Pero son cosas del destino Al pasar el tiempo tú cogiste tu camino Si tú está claro que tú Eres ese alguien mejor No sé en qué vaya Pero uno y otro como yo Dime cuál fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y él me ha robado el truco para enamorarte Y dime que me amas aunque sea mentira No puedo negarte, los celos me están matando Y dile en su cara que han por mis suspiras Me fuerte el alma no volveré a verte Y dime que me amas aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara que han por mis suspiras Que han por mis suspiras que no, que no, que no Yo baby Y te hablo claro Tras del bunker Atlantic Music Es el pretty boy Pretty boy baby Hey DJ Channel Genio Los Red Vines Atlantic Music Dímelo Mickey Es esa Y yo soy Maluma baby Sabes que Él no te hace el amor No te trata bien Y que yo fui el primero en tu vida Baby ¿Para qué me estás llamando? Dime si es verdad que él te trae